¿Estás pensando en comprarte un sartén de inducción? Aquí te decimos cómo elegirlo. Primero, pega un imán en la parte de atrás del sartén. Si este se pega bien, es una señal de que tendrá un buen contacto con la placa. Además, busca este ícono en tu sartén, significa inducción. Y por último, comproba el peso. Entre más peso, mayor calidad.